Díganme acarizo la cholla en mi calaca. No crean, tengo mucho miedo de que se me caiga. Ay, no, no llores, no llores de risa, por favor, el maquillaje. Ay, no llores, no llores. No, 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 no. No llores de risa. No llores de risa. Bella, bella, sé que te fuiste, y como cada noviembre, pongo tu foto en la ofrenda, tu último beso, lo llevo en mi boca, sé que cuando muera, bajarás a la tierra, me llevarás de tu mano, para siempre, amarnos. Ay, qué triste, pero vamos a empezar con este tutorial, te pones un hidratante de labios, y vas a poner una base de maquillaje, posteriormente la vas a sellar con un polvito traslúcido. Ahora voy a tomar un color amarillo, para ponerlo en mis párpados, en el inicio de ellos, después voy a poner una sombrita color naranja, y después vamos a poner una sombrita color rosa. Aquí te voy a hacer unas tomitas, para que veas cómo lo estoy difuminando, este video me salió todo, todo mal, no sé qué traía el día de hoy, pero nomás no se me daba una. Fíjense el mugrero, el manchero que voy a hacer aquí, si se dice manchero, no sé. Puse la sombrita rosa en el contornito, como haciendo un medio círculo, y después, terminando esta sombra rosa, voy a poner un poquito de más sombra naranja, y después un poquito de más sombra amarilla. Fíjate nada más lo que estoy diciendo aquí, o sea, ve esa manchota horrible, pero bueno, ya lo intenté arreglar. Después le voy a poner un rubor amarillo, y después un rubor naranja. Bueno, en realidad no es rubor, es sombrita, pero con eso teníamos, no hay problema, no necesitamos un rubor naranja. Fíjate nada más, ve cómo lo estoy difuminando, o sea, yo no sé qué traía ese día, de veras que desde el principio yo dije, algo no me está saliendo bien, pero bueno, estuvo muy divertido. Me pongo sombrita en la nariz, rojita, rojita, este maquillaje más muy tierno, muy lindo, y ahora sí, compré esta pinturita negra que venden en los puestitos, pues para disfraces, ¿no? Y con un pincelito bien delgadito, vas a hacer una rayita. Esto porque yo no me quería gastar mi delineador negro, o sea, de maquillaje normal para el diario, pues no me lo quería gastar, pero vean esto, o sea, vean estos picos que estoy haciendo aquí todos raros, y me quedé como de, no, no funciona, entonces sí tuve que agarrar mi delineador, ni modo, me lo voy a tener que acabar, pero ya me quedó más bonito y tenía mucho mejor control, así como para que tú también veas de qué herramientas te puedes hacer para facilitarte el maquillaje. Voy a hacer una serie como de bolitas alrededor, y después una rayita en la comisura de mis labios de un lado y del otro, y tres rayitas de un lado, separadas más o menos a proporción, tampoco todas juntas, y tres rayitas del otro. Lo voy a hacer un poquito más grueso, y en medio de mis labios, en la parte interna, voy a poner tantito negro, para que se vean así chiquitititos. No sé por qué, pero se me antojó hacerlo chiquito. Ok, un poquito de sombrita naranja aquí abajo, o sea, hice como dos circulitos, uno en medio y otro a los lados y hacia arriba. O sea, la verdad es que la forma no es como súper, que tiene que ser específicamente esa. Y voy a hacerme una florecita con un crayoncito rojo. Estos crayoncitos siempre los tengo como de colores básicos, porque siempre me sacan de un apuro, entonces siempre tengo uno azul, uno rojo, uno rosa y uno morado, y uno negro. O sea, vean esa flor, o sea, intenté hacer una flor, pero me quedó como una cruz rara, deforme, pero bueno, está bien. Bien, y mi florecita, le hice el contornito con delineador negro, para que se vea lindo, para que resalte, porque en la noche si no, no se va a ver. Nomás me estoy riendo porque la verdad es que yo sentía que algo no andaba muy bien. Aquí voy a hacer unas figuritas, no sé cómo se dice, unos ornamentales, ¿no? O sea, una rayita, y vamos para arriba en un rulito, así. Se ve lindo, y creo que todas nuestras catrinas tienen estos como de florecitas, no sé cómo decirlo. Ahora voy a hacer la nariz en medio, y también aquí me equivoqué. Hice mi naricita y me quedó rara, y después la volví a hacer encima, vean. Ahí tengo dos rayas, pero bueno. Bueno, no me equivoqué tanto, lo pude arreglar, y esto sí lo voy a rellenar con la pinturita negra para no acabarme mi delineador. Fíjense, está bonita, y pigmenta bien, y me costó barata. Ahora en la parte de en medio, estoy calculando. Hice una rayita en medio, y después una bolita, y otra bolita. Hice mi boceto, y en mi boceto se veía increíble, y ya cuando lo estaba haciendo en mi cara, como que no me salía muy bien. Hice una florecita, y acá arriba también, pero en crayoncito rojo. O sea, van a ver ahorita lo que estoy haciendo. Se supone que estas eran flores y parecen cadenas. Pero estuvo muy, muy bueno. Y aquí otra florecita. Yo ya no sabía cómo arreglarlo. Yo seguía viendo mi boceto y decía, ¡Ah, caramba! Pues si mi boceto no está así, pero... ¡Ay, ya no me voy a poder despintar! No, pues ya ni modo, ya síguele. Y vean esas cositas negras. O sea, son como igual ornamentales. Pero yo quería como que se vieran súper bonitas. Y uno me quedó chueco. Más arriba que el otro. ¡Por Dios! Vean, vean mi cara. Vean mi cara, así como que me quedo pensando. Este ya no es el boceto original que yo hice. Fíjense, aquí como muevo mi manita. Que ya ni siquiera sé qué hacerle. ¡Ja, ja, ja! Y me quedo pensando. No, mejor no. ¡Ja, ja, ja! Y le sigo haciendo unas bolitas. Y vean cómo veo la cámara. Toda, toda de... ¡Ay! Pues parece que me puse un fleco. Parece que me pinté un fleco. Y miren lo que me pasó. Me puse las pestañas postizas. Y como que me quedaron bien levantadas del inicio. Pero bueno. Las dejé. Me puse una sombrita negra. Pero más abajo del ojo. Para que se vea muchísimo más grande. Vean este ojote. Cómo se va a ver increíble. ¡Wow! Grandísimo. Y lo mismo del otro lado. Un poquito de sombrita. Debajo con una brochita. A difuminarlo bien. Para que se vea el ojo muy, muy grande. También voy a delinear en la parte de arriba. Pero yo no sé por qué lo hice con sombrita. O sea, sí lo quería hacer con sombrita. Pero tenía que hacerlo primero con delineador. No sé por qué lo hice con sombrita. Pero vean lo que va a pasar. O sea, ando delineándome bien chulis. Yo por acá. Y de repente se empieza a levantar la pestaña. Lo bueno es que pues sí me doy cuenta, obviamente. Vean esa pestaña. Ya se está levantando toda. Y ha decidido quitarla. Y digo, no. Voy a volverla a poner. Lo que pasa es que estas eran pestañas de imán. Ya me voy a poner pestañas normal. No pasa nada. Yo ando bien feliz. No pasa nada. No hay problema. Ya me hago mi delineado con plumón. Que digo, no. Pues se me olvidó hacerme el delineado. Y ya después de este delineado. What the fuck. Me arranqué toda la pestaña. Bueno. Pero termino mi delineado. Y la parte de abajo lo voy a subir. O sea, fíjate. Sigue la línea de abajo hacia arriba. Para que tu ojo se vea como súper expresivo. Súper felino. No sé cómo explicarlo. Pero en verdad se ve más bonito. El ojo se ve súper lindo. Después vamos a hacer un video especialmente de este delineado. Que ya sé que lo hemos visto. Pero quiero hablar como de la anatomía del ojo. Y cómo se hace súper bonito. Después le vamos a poner sombrita. Y ahora sí. Pegar la pestaña postiza. Y vean, se me chorreó todo el pegamento. Yo venía este día con muy mala suerte. Yo no sé qué me pasaba. Pero se me salió todo el pegamento. No había problema. Pongo pegamento en mi pestaña. Le soplo muy bien. Y a la hora de pegármela. ¡Me manché! Me manché el maldito ojo. Y como es pegamento negro. Sí se ve. O sea. No sé por qué todo esto me pasó en el mismo video. Pero yo estaba de no. No lo voy a quitar. Lo tengo que seguir grabando. Tengo que terminarlo. Se está viendo bonito. Está muy parecido. Igualito a mi boceto. Nada más. Quítenle el fleco de arriba. Pero vean. O sea. Ya una pestaña postiza no es suficiente en estos tiempos. Así que vamos a pegar doble pestaña postiza. Esta técnica hermosa me la enseñaron en un curso de Cristina Cuellar. Es una de las mejores maquilistas de México. Y fíjense. En chino la pestaña desde el inicio. Pero volteada. O sea. Ustedes pueden verlo ahí en el video. Después les explico más detalladamente. Y esto te va a ayudar a pegarla súper más fácil. A que no se te esté moviendo. Que se pegue rápido y bonito. Entonces. Mis cursitos valieron la pena bebés. Voy a rellenar aquí tantito en el piquito. Para que no se vea como un espacio tan blanco tan grande. Y aquí me pasó otra cosa. Fíjense en mis bolitas. Se mancharon. Yo no sé qué pasó. No sé si fue la luz. Si fue la grasita de mi cara. Yo no sé. Qué carambas. Pero lo voy a arreglar. Y también deje esta parte para que ustedes vean cómo se pueden arreglar los maquillajes. No pasa nada. Tantito me lo quité. Le puse basecita. Y encima sombrita. Del mismo color que estaba ahí. Y ya. O sea. No tienes que borrarte. Ni decir. Ya la cagué. Lo voy a tener que repetir. No. Se puede arreglar todo. Y. Tarán. Falta un poquito de rímel. Para hacer estos ojos más grandes. Voy a poner tantito abajo. Pero no en todas las pestañas. Nada más. En la esquinita. Y voy a enchinar las pestañas de arriba. Ahora. Le voy a poner rímel. Para que se vean mucho más largas. Las pestañas tienen que ser súper dramáticas. Y. Me voy a poner un tantito de contorno. Aquí. En los laterales. Pero. Fíjense. No me estoy poniendo contorno como tal. Estoy poniendo sombra café. Y tengo que hacer estas caras. Porque si no. No me sale. Yo ya estaba feliz. Después de tanto drama con este maquillaje. Dije. Oh. Por fin. Se está viendo súper bonito. Se está viendo súper lindo. Y empecé a bajar un poco más el contorno. Porque dije. Oh. Se ve súper bien. En la cámara. Se ve súper bonito. Miren. Nada más. Ya se está metiendo más el cachetito. Wow. Me encantó esto. Lo voy a hacer para el diario. Obviamente menos. Menos. Menos dramático. Pero si lo voy a hacer para el diablo. Aplica súper lindo. Me encantó. Aquí me percaté que el negro brillaba un poco. Porque es este negro como que tiene grasa en sus componentes. Un poco de aceite. Así que lo voy a sellar con sombra negra. Y yo no sé por qué se me ocurrió agarrar esta brocha grande. No lo hagan. Agarren una brocha chiquita. Eso. Así. Y ya. Con sombrita negra se va a hacer mata y se va a hacer súper negro más intenso. Lo estoy poniendo en las florecitas. Y lo estoy poniendo en las bolitas al lado de mis ojos. ¡Tan! Me encantó este maquillaje. Se ve súper bonito. Y otro error tuve acá. Se me ocurrió ponerme contorno en los laterales de la nariz. Y ¡oh! Me quedó súper café. Entonces con polvito traslúcido estoy tratando de remediarlo. Como de difuminarlo un poco y que se quite. O sea, yo no sé qué onda. Pero bueno. Lo pude arreglar. Me estoy poniendo esta de adema hermosa que me hizo mi hermosa madre. Compré las florecitas. Compré la de adema y compré la calaquita. Y a mi mami me la hizo. Y me estoy arreglando el pelito. Y lo hubiera como relamido un poco para que se vea más lacio. Pero miren qué bonito se ve. Preciosísimo. Y estás lista para salir a pedir dulces. Te juro que te van a pedir fotos. Se ve súper padre. Me encantó. Me encantó. Y espero que también te haya gustado muchísimo. Pues esto ha sido todo, coneja. Espero que te haya encantado este maquillaje. Espero que lo hagas. Por favor, hazlo y etiqueta mi Instagram para darte un chorro de corazoncito. Voy a estar feliz de ver tu trabajo. Estoy muy contenta de que les estén gustando los tutoriales. Déjenme dejar la calaca porque... Me encantó este maquillaje. Yo creo que ha sido uno de mis favoritos en muchísimo, muchísimo tiempo. No se te olvide suscribirte al canal. Darle like a este video. Porque a mí me motiva muchísimo a que te grabe muchos más videos. También no se te olvide darle click a la campanita que está ahí acá, aquí, aquí abajo. Porque YouTube no te está avisando cuando subo videos. Entonces, para que no te los pierdas. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de descripción. Por favor, déjame tus comentarios acá abajo. Y me cuentas si te regalaron dulces. ¿Qué tal te fue? ¿Te fuiste de fiesta? ¿Te rompieron el corazón? ¿Llevaste a tus niños? ¿Cómo estuvo tu noche? Es que la verdad, yo me emociono mucho con ustedes porque yo no salgo. Entonces, yo las veo y es como si saliera yo. ¡Ay, se hicieron mi maquillaje y salieron! ¡Qué padre! Eso es súper, súper chido. O sea, imagínate que tú hagas un maquillaje y de repente alguien te ve y lo hace. Y te manda una foto que te dice, mira, lo hice y me fui a una fiesta. O me fui con mis niños y me la pasé súper chévere. Se siente bien bonito. ¡Ay, ojalá que sí! Bueno, ya. Me voy a despedir. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. No te olvides poner tu altar porque es una tradición muy mexicana. Y si no eres mexicano, pues ponla. Porque los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Pon tu altar. Vienen tus muertitos a visitarte, a tener una rica cena y se van. No pasa nada. Me despido deseando de una hermosa, chula, terrorífica noche. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. Estoy llorando. Un papelito, papelito. 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 Ahora sí. Vamos. Ay, porque pongo mi cara de sensual, perra maldita. Qué bonito pómulo. Voy a usar esta sombra ya siempre. No, ahorita no, vete con tu papá.